Pasos. Siempre pasos. Caminé buscando cielos desconocidos. Siempre desconocidos. Pero todo empezó aquí, incluyendo eso mis primeros pasos. Hoy regreso para presumirle al mundo nuestros verdes, nuestros dos océanos regando nuestro jardín, nuestros volcanes enardecidos, sus lagos de paraíso y la ciudad, la ciudad más mágica del mundo, Antigua Guatemala. Unido a más de 30 músicos del mundo y de este país, el concierto que siempre soñé y donde nunca canté, desde la tierra donde nací. Hecho a la antigua, desde la antigua Guatemala. Pasos. Siempre pasos.